...tombiendo todas las reglas y creando una radio viva... ...en el aire... ...a...atm... ...a toda máquina... ...990 kilovit... ...Rewind Wax de potencia... ...con la más alta tecnología de punta... ...suele la que suele... ...toda máquina... ...suele la que suele... ...a toda mujer... ...toda mujer... ...toda mujer... ¡A todo macho! ¡A todo macho! ¡A todas margaritas! ¡Aquí estamos! ¡A toda máquina! ¡A PTM irradiando lo mejor! Porque, 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 porque lo clásico nunca pasa de moda. No hay nada más difícil que vivir sin ti. Esta es la clase de música ideal para tus sentidos. Ya llegó, ya llegó. Ya llegó, ya llegó. Eres mi bailador, tú también estás llorando. Y yo prefiero llorar que grito. Y te aprovechas porque sabes que te quiero. ¿Cómo estás tú? Me gusta cómo te mueves, güerita. Ahora, clásicos, ¡a toda máquina!